No me dejes, por favor Padre, bendice a M Producciones Meguía Filmes Yo tengo un amigo que nos ama Que nos ama, que nos ama, que nos ama Yo tengo un amigo que nos ama Que nos ama, que nos ama, que nos ama Su nombre es Jehová Su nombre es Jehová Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Yo tengo un amigo que nos ama Que nos ama, que nos ama, que nos ama Yo tengo un amigo que nos ama Que nos ama, que nos ama, que nos ama Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Padre mío, bendice a M Producciones Meguía Filmes Mi hermano Manuel, Dios te bendiga Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Aleluya Aleluya Línea Americana Línea Americana 201-598-7563 Teléfono en Guatemala Cuarenta y nueve cero uno Sesenta y siete noventa y nueve L. Producciones Media Filmes Mi hija Cate le sabe Vamos cantando El Espíritu Santo Él está con nosotros todo el tiempo Aleluya Aleluya Espíritu Santo Ayúdame Que pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Consuélame Espíritu Santo Ayúdame Que pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Mis enemigos Levantado Con tu amigo Él dice Para mí no hay salvación Mis enemigos Levantado Con tu amigo Él dice Para mí no hay salvación Hermanos Hermanos Sigamos luchando Dios es bueno Gracias papá Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Consuélame Mis enemigos Levantado Con tu amigo Él dice Para mí no hay salvación Mis enemigos Levantado Con tu amigo Él dice Para mí no hay salvación Padre Padre Bendice A M Producciones Me guía filmes Vamos luchando hermano Manuel Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Y en Estados Unidos, línea americana, dos cero uno, cinco noventa y ocho, setenta y cinco sesenta y tres. Teléfono en Guatemala, cuarenta y nueve cero uno, sesenta y siete noventa y nueve. Y de producciones, Mediapilis. Amado hermano, por el Señor, y el Señor te ayudará. Amado hermana, por el Señor, y el Señor te ayudará. Te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir. Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir. Amada iglesia, ora el Señor, y el Señor te ayudará. Amada iglesia, ora el Señor, y el Señor te ayudará. Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir. Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir. Padre hermoso, te ayudará, te ayudará. Te ayudará, te ayudará, te ayudará. Amada hermana, ora el Señor, y el Señor te ayudará Amada hermana, ora el Señor, y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Amada iglesia, ora el Señor, y el Señor te ayudará Amada iglesia, ora el Señor, y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir Compañeros, ungidos por el Espíritu Santo, Dios es pueblo, oramos Jesús El hermano F. Pérez Chubil, te dice que Dios es grande, que Dios es poderoso Mi amor El hermano F. Pérez Chubil, te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará El hermano F. Pérez Chubil, te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará, te ayudará Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Mis enemigos Levantado Consuélame Te dice Me ¿zenia? Amin Él dice Para mí no hay salvación Mis enemigos Levantaron otro a mí Él dice, para mí no hay salvación Hermanos, sigamos luchando Dios es bueno, gracias papá Santo Espíritu Santo Ayúdame querido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo No eres mi amigo Consuélame Mis enemigos Levantaron otro a mí Él dice, para mí no hay salvación Mis enemigos levantaron otro a mí Él dice, para mí no hay salvación Padre, bendice a mí en producciones, mi guía, filmes Vamos luchando hermano Manuel Aleluya Te adoramos Hermanitas 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 Encuentro 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 La batalla Encuentro 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 El agua Llegará Llegará El Señor Oh Dios Oh Dios Oh Dios mío Bendice Desde las instalaciones M Producciones Mejía Mi hermano Manuel Mejía Dios te bendiga Amén Esebra O la batalla Enganado Enganado La carrera Enreseñado La batalla Enganado La carrera He guardado la unión, por donde va, está guardado, la corona, el consilio, el agua llenará el Señor. He guardado la unión, por donde va, está guardado, la corona, el consilio, el agua llenará el Señor. Mija, Katy y Isabel, sigamos luchando, hermanita Suseli, sigamos esfuerzando. Compañeros unidos por el espíritu usado, solo Dios es bueno. Mija, sigamos cantando el nombre de Dios. Gracias padre, gracias por tu misericordia padre. Solo Jesús tiene poder, solo Jesús tiene poder. Solo Jesús tiene poder hermanos, solo Jesús tiene poder. Solo Jesús tiene poder, solo Jesús tiene poder. Solo Jesús tiene poder hermanos, solo Jesús tiene poder. Tiene poder para salvar, tiene poder para salvar. Tiene poder hermanos, solo Jesús tiene poder hermanos, solo Jesús tiene poder hermanos. Tiene poder hermanos, solo Jesús tiene poder hermanos, solo Jesús tiene poder hermanos. Padre mío. Padre mío, bendice cada uno a tu pueblo, bendice cada uno a los hermanos, padre. Padre mío, bendice cada uno a tu partida. Padre mío, bendice cada uno a tu partida. Solo Jesús tiene poder hermanos, solo Jesús tiene poder hermanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos. Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos. Avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame. Avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos. Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor. Avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame. Avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame. Padre mío, bendice AM Producciones, mi guía, fin. También el grupo, unidos por el Espíritu Santo. Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor. Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, Señor. Avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame. Avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame. Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, Señor. Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, Señor. Avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame. Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estés, ayúdame. Hermanos, hermanas, si tú estás pasando momentos difíciles, solo Dios te puede ayudar. Padre mío, no me dejes, por favor. Padre mío, bendice AM Producciones de Guía Filmes. Yo tengo un amigo que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama. Yo tengo un amigo que nos ama, que nos ama, que nos ama. Su nombre es Jehová. Su nombre es Jehová. Su nombre es Jehová. Jehová de los ejércitos. 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 Yo tengo un amigo que nos ama Que nos ama, que nos ama, que nos ama Yo tengo un amigo que nos ama Que nos ama, que nos ama, que nos ama Su nombre es Jehová Jehová de los ejércitos 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 ¡Aleluya! Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Mis enemigos levantaron otro a mí Él dice, para mí no hay salvación Mis enemigos levantaron otro a mí Él dice, para mí no hay salvación Hermanos, sigamos luchando Dios es bueno, gracias papá Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Mis enemigos levantaron otro a mí Él dice, para mí no hay salvación Mis enemigos levantaron otro a mí Él dice, para mí no hay salvación Padre, bendice A M Producciones Vivía Filmes Vamos luchando hermano Manuel Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Amad hermano, con el Señor, y el Señor te ayudará, amad hermana, con el Señor, y el Señor te ayudará. Te ayudará, te ayudará, te ayudará, para seguir, te ayudará, te ayudará, para seguir. Ama de iglesia, ora el Señor, y el Señor te ayudará, ama de iglesia, ora el Señor, y el Señor te ayudará. Te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir, te ayudará, te ayudará, te ayudará para seguir. Padre hermoso, te necesito más en mi vida Jesús, que te suelte mucho Dios me fruto, yo no Dios me he hecho ir Amado hermano, con el Señor Y el Señor te ayudará Amado hermana, con el Señor Y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará para seguir Te ayudará, te ayudará Te ayudará para seguir Amada iglesia, con el Señor Y el Señor te ayudará Amada iglesia, con el Señor Y el Señor te ayudará Te ayudará, te ayudará Te ayudará para seguir Te ayudará, te ayudará Te ayudará para seguir Compañeros, ungidos por el Espíritu Santo Dios es pueblo Dios es pueblo Amados Jesús El hermano E. Pérez Chulín Te dice Que Dios es grande Dios es poderoso Amados M Producciones Mejía Films Le ofrece grabación de audio Creación de pistas y mezclas Masterizaciones Filmaciones de videos Nos encontramos en Guatemala Y en Estados Unidos Línea Americana 2-0-1-5-9-8-75-63 Teléfono en Guatemala 4-9-0-1-67-99 Y de producciones Mejía Films Guatemala 4-9-0-1-67-99 Y de producciones Mejía Films Y de producciones Mejía Films Le ofrece grabación de audio Creación de pistas y mezclas Masterizaciones Filmaciones de videos Nos encontramos en Guatemala Y en Estados Unidos Línea Americana 2-0-1-5-9-8-75-63 Teléfono en Guatemala 4-9-0-1-67-99 Y de producciones Mejía Films Señor Jesús Ayúdame más Padre mío Te amo Padre No te he dicho Que si Verás la gloria de Dios No te he dicho Verás la gloria de Dios 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 Aleluya 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 Gloria 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 Dios Aleluya Gloria Señor Bendice Bendice A M Producciones Mejía Bendice A mi hermano Manuel Mejía Mi hermana Angélica Sigamos contando Porque Dios Porque Dios Es bueno No te he dicho Que si Creyeres Verás la gloria de Dios No te he dicho Que si Creyeres Verás la gloria de Dios 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 La gloria de Dios, verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios Hermano Edgar Aleluya, gloria a Dios 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 Compañeros, ungidos por el Espíritu Santo Dios es bueno Aleluya, gloria a Dios Mezclas, masterizaciones, filmaciones de videos Nos encontramos en Guatemala y en Estados Unidos Línea Americana, dos cero uno, cinco noventa y ocho, setenta y cinco sesenta y tres Teléfono en Guatemala, cuarenta y nueve cero uno, sesenta y siete noventa y nueve Y de producciones, Mejia Films